Bienvenidos al Semanario Legislativo, un espacio donde les daremos a conocer las actividades realizadas por las diputadas y diputados de la 17ª Legislatura en el Congreso de Quintana Roo. La 17ª Legislatura aprobó por unanimidad la nueva Ley de Desarrollo Forestal Sustentable para el Estado de Quintana Roo, la cual dará mayor certeza jurídica en materia forestal, además de garantizar la conservación, la protección, el incremento y el uso sostenible de los ecosistemas selváticos del Estado. Con el fin de fomentar la cultura de la prevención y autocuidado entre el personal del Poder Legislativo, se llevó a cabo la Feria de la Salud, en coordinación con la delegación del Issste de Chetumal y de la Secretaría de Salud Estatal, quienes acercaron a las y los trabajadores diversos servicios de salud. En este marco, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, diputado Humberto Aldana Navarro, resaltó la importancia de adoptar mejores hábitos alimenticios para el cuidado de la salud. La 17ª Legislatura aprobó una reforma al Código Penal del Estado, mediante la cual se incrementan las penas contra quien realice actos de crueldad animal. El Pleno del Congreso aprobó un punto de acuerdo para exhortar a la Coordinación Estatal de Protección Civil y a las coordinaciones municipales en la materia y a las direcciones municipales de ecología para que realicen campañas de concientización sobre el uso de artificios pirotécnicos, para que la población esté informada sobre el peligro que representan para los animales, el medioambiente y la salud. Estas fueron las principales actividades realizadas durante esta semana. Te invitamos para que estés más informado a seguirnos a través de nuestras redes sociales oficiales.